¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 nació en las 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 3,000. Tuنا ataca 5,000 3,000. Mutta ushahidi ya kwamba ligatumava de obra chagua amaingilia bey ya maja ni chai. Musipofanya hivo. Siku ya alhamisi. Tutatangazia wana inchi. Ni ukulabati gani munefanya. Iri bonus ya wakulima wa maja ni chai wa Central Kenya Ambao majanichai yao iriuzua kwa beya juu zaidi na haijalala kule mambasani. Ambao majanichai yao iriuzua kwa beya.